Pero si el Congreso de Estados Unidos aprobara un plan como el de la Alianza para el Progreso que se aplicó durante el gobierno del presidente Kennedy, que significó invertir en América Latina y en el Caribe, a ver si tenemos el dato de cuánto se invirtió con el plan de la Alianza para el Progreso en los países de América Latina y del Caribe durante el gobierno del presidente Kennedy. Desde entonces no hay un plan así. En vez de estar señalando que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso, es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad. ¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina y del Caribe para fortalecer el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en nuestro continente? Sí, esa es la pregunta. Bueno, 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares, 2 mil millones por año. Bueno, eso no se ha vuelto a aplicar y eso es ir a las causas y otras acciones. Se ha avanzado con el presidente Biden, hay esto que hacía referencia el doctor Américo, hay ahora visas temporales que se están entregando para un ingreso legal a Estados Unidos. Eso no existía, antes no había ninguna posibilidad en Estados Unidos. Ahora hay esa posibilidad, pero hace falta más. Y también es muy importante el que el presidente Biden no haya apostado a la publicidad de la la construcción de la construcción de la construcción del muro, que todos los presidentes de Estados Unidos han hecho su tramo de muro, que no es más que publicidad para tratar de engañar a sus ciudadanos, de que están deteniendo a los migrantes. Entonces, se puede pensar un muro, una muralla. Entonces, ya no van a poder entrar, ya no van a venir. Es propaganda. Primero, porque nuestra frontera es de más de tres mil kilómetros y llevan como 50 años construyendo por tramos el muro y deben de tener construidos como el 40 por ciento, como mil doscientos kilómetros. ¿Cómo lo van a hacer con el resto? ¿Cuándo van a terminar? Bueno, además, ni siquiera es eficaz eso. Si no se atienden las causas, ¿qué se hace en la frontera? Muchos construyen, hemos descubierto como 10 túneles, en vez de muros hay que construir puentes para el entendimiento, el desarrollo. Y todo esto lo repito porque vienen las elecciones en Estados Unidos y se envuelven en esa bandera. Los que quieren ser diputados, senadores o presidentes, ese es el discurso, los candidatos. Como el gobernador de Texas, que pone alambradas y lleva a los migrantes a Nueva York, los manda a Nueva York, a los estados donde gobiernan los del Partido Demócrata. También, de manera muy inhumana, en el invierno, dejan con camiones y los dejan ahí, en frente de las casas de los líderes demócratas. Eso es inhumano, antiético, politiquero. Y piensan que con eso ganan votos. Pues a lo mejor antes, pero ahora no. Ahora los ciudadanos estadounidenses están muy informados, sobre todo los jóvenes que están muy conscientes, los jóvenes estadounidenses y de todo el mundo. Es una nueva generación, ya no susceptible a la manipulación. Entonces, estamos trabajando en esto. También aprovecho para comentar que ayer hubo algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino para apoyarlo en todo y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México, en temporada de elecciones. Pero vamos bien, ayer, toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país. Tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así, eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia. Adelante, vamos.